Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a resolver un problema de distribución binomial con ayuda de la calculadora gráfica FxCG50. Si os parece vamos a ver el problema. Se lanza cinco veces una moneda trucada y la probabilidad de obtener cara es 0,6. Hay que calcular la probabilidad de obtener exactamente tres caras y la probabilidad de obtener más de tres caras. Bueno, como veis es una distribución binomial porque hay dos resultados posibles cuando realizamos el experimento obtener cara o obtener cruz. En esta distribución binomial hay cinco lanzamientos y la probabilidad de éxito en este caso vamos a considerar que es obtener cara 0,6. Vamos a empezar con el primer apartado. Entramos en el menú estadística para ver la probabilidad de obtener exactamente tres caras. Pulsamos Excel, pulsamos distribución en F5, binomial F5 de nuevo y seleccionamos F1, BPD. Pulsamos var en F2 y aquí ya solo tenemos que completar nuestros datos. X es igual a 3 porque queremos obtener tres caras. Ponemos un 3 y pulsamos Excel. Nutrial es el número de veces que realizamos el experimento, en este caso cinco lanzamientos. Pulsamos Excel de nuevo y la probabilidad de éxito que es obtener cara es 0,6. Pulsamos Excel dos veces y esto es igual a 0,3456. Es decir, que hay un 34,56% de probabilidad de que de cinco lanzamientos que hacemos salgan tres veces cara. Vamos ahora con el segundo apartado. Obtener más de tres caras. Bueno, hay que calcular la probabilidad de que en esos cinco lanzamientos obtenga cuatro caras o la probabilidad de obtener cinco caras. La suma de estas probabilidades nos las va a hacer directamente la calculadora en esta opción que vamos a ver. Pulsamos exit dos veces, distribución en F5, binomial F5 y seleccionamos F2, distribución binomial acumulada. En la parte donde pone lower vamos a poner 4. Donde pone upper vamos a poner un 5. Y los otros datos los tenemos completados porque los acabamos de escribir en el apartado A. Pulsamos Excel dos veces y ahí está. 0,3369. Bueno, pues hay un 33,7% de probabilidad de obtener más de tres caras en esos cinco lanzamientos. Con esto hemos terminado el ejercicio. Espero que os haya gustado, que os resulte de utilidad y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.